Vivero espiritual, flor primavera. Hoy vamos a hablar de las propiedades energéticas y qué significa cuando tienes cerca o cuando obsequias esta flor o esta planta. Nombre de la flor primavera. Te ayuda para que te dejes guiar por tu corazón, para que oigas a tu corazón, para que no actúes bajo ninguna presión. Las propiedades energéticas de la primavera. Es una excelente flor para tenerla cerca de los niños. Los ayuda a mejorar su comportamiento, les ayuda a realizar con facilidad todo lo relacionado con sus tareas escolares y le da equilibrio a su energía. Ayuda muchísimo a los niños cristal y a los niños índigo. Significado del color. Significado del color amarillo. El color amarillo es el color de la luz del sol. El amarillo es la fuente de alegría y risa dentro de ti. El color amarillo es el color del intelecto, de la sabiduría. Y el amarillo activa en ti la abundancia. Significado del color blanco. El blanco expresa pureza y se relaciona con la transparencia. A través del color blanco pasan todos los colores. El blanco representa la luz y tiene una cualidad muy importante que es la cualidad de reflejar. Significado del color rojo. El color rojo es energía de enraizamiento. El color rojo te ayuda en todos los aspectos de tu supervivencia. Te ayuda a despertar la energía masculina y femenina para que armonices y equilibres todo tu ser. El rojo te da potencia, te da energía. Es el que te ayuda a subir tu energía vital. Significado del color rosado. El color rosado es puro amor incondicional. Aceptación total. El color rosado activa tu compasión y toda la ternura que tienes dentro de ti. La luz de la conciencia se encuentra dentro de la vibración del color rosa. El rosa te invita a no juzgar a nada ni a nadie. Por el contrario, este color te invita a ser una persona muy, muy compasiva. El color rosa amplía tu capacidad para despertar tu conciencia y te ayuda a enraizarte en este plano físico con mucho amor y con mucha aceptación. Significado del color violeta. El color violeta es servicio, transformación, plenitud y sanación. Te ayuda a trabajar en tu propio propósito de vida con mucho amor y con mucha amabilidad. Es importante que proceses tus pérdidas y duelos y que proceses también tus identidades del pasado. El color violeta te ayuda a transmutar todo eso, a transformar situaciones, vivencias y creencias que ya no quieres tener dentro de ti. Recuerda siempre pedirle ayuda a la flor y luego darle las gracias a la energía de su esencia. Las flores son portadoras de energía y tienen muchas propiedades terapéuticas. Las flores son mensajeras de tus sentimientos por su belleza, por sus colores variados, por su perfume. Las flores recogen toda la sabiduría que la madre naturaleza les impregnó cuando las creó. Las flores no sólo te ayudan en los problemas emocionales, también son de gran ayuda en otros procesos como en el proceso de tu camino interior o en tu búsqueda espiritual. Las flores también te ayudan para entrar en contacto con tu ser superior, que realmente es quien sabe cuál es tu propósito de vida y al mismo tiempo es quien te ayuda para que desarrolles y cultives tanto tus cualidades como tus capacidades. Las flores te ayudan a armonizarte, trabajan rápida y profundamente tus cuatro cuerpos, el cuerpo espiritual, el cuerpo mental, el cuerpo emocional y el cuerpo físico. Actúan como activadores para facilitar el desarrollo de todo lo relacionado con tu intuición. Las flores son catalizadoras de los conflictos de tu alma. Cuando tú mezclas la meditación espiritual con el mundo floral, inmediatamente aumenta tu sensibilidad intuitiva y tu paz interior, que son tan necesarias para que puedas apreciar los matices de la naturaleza humana. Los efectos del contacto con las flores se manifiestan tanto en tu bienestar interior como en tu bienestar exterior. Gracias, gracias, gracias.